... Bueno, RoboAlerta es un ministerio evangelístico que nace por la necesidad de una ciudad dentro de la cultura urbana del rock y no solamente la cultura urbana de lo que es de Madrid sino de toda España La visión va en reproducirnos en avanzar e intentar las cosas que nos han estado funcionando poder servir a otra gente que pueda usarlo y beneficiarlo para su ciudad, su país, ahí donde estemos Bueno, el RoboAlerta 2006 tuvo la participación de tres grupos como con cineconciertos y la verdad que fue bastante bueno en esa noche se predicó de Jesús y se habló de Jesús y el acercamiento que tenía Jesús hacia la gente del rock Algunos de ellos eran músicos me gustaba la música como nosotros y algunos de ellos inclusive eran opuestos a lo que nosotros vivíamos jugaban con la oscuridad y Satanás y todo el rollo anti-todo más anti-sistema a veces no son muy conscientes de lo que se meten y me acuerdo de algunos de ellos inclusive con la propuesta de la música poder llegar a sus casas me abrieron la puerta me presentaron a toda su familia una cosa muy impresionante una cosa muy impresionante y no quiero más estar ya dice la sangre Cristo va a estallar 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Nos animamos y nos atrevimos a más y ya estábamos trabajando con lo que es con la gente misma de la calle. Empezamos a ver lo que era principalmente la necesidad de cada una de las personas. En ese momento nos encontramos con que había muchos jóvenes que carecían naturalmente y en sus corazones de afecto y cariño. Hace estos años, gracias a Dios, los eventos se han ido cubriendo de una manera casi milagrosa. Algunos de ellos, inclusive únicamente de las ventas de camisetas, conseguimos alquilar una sala como la Sala Copérnico, me acuerdo. Justamente allí donde habían estado tocando gente de puntal, del metal, del rock. Fue curioso, pero yo recuerdo un anécdote en concreto, el manager de la sala que lo alquilaba. Me di cuenta de que era el mismo que movía el festival de Lorca, el festival de metal, uno de los más grandes de España. Era el mismo que traía de gira a Marilyn Manson. Ya empecé a darme cuenta que quizás podríamos tener algún problema, pero sobre todo sabemos de qué lado estamos. Y Dios nunca nos deja tirarnos. Lo sorprendente fue que después del evento, los que estaban en la puerta, se quedaron flipando porque no habían tenido apenas dificultades. Porque la gente y el ambiente que se formó era increíble. Los técnicos de sonido, de luces, se sorprendían por todos los detalles que había y de los grupos y la gente. Había una cosa tremenda, que ellos mismos se sorprendían. Y sobre todo el manager este de la sala, me acuerdo que nos felicitó, nos pidió uno de los colgantes de identificadores porque le encantaba lo que hacíamos. Inclusive dispuso y nos ha puesto a disposición la sala también para algunos otros eventos. Rockalota 2008 fue algo bastante importante. Tuvimos una participación bastante buena. Vamos hardcore punk. Siempre nuestra banda la pusimos en las manos de Dios. Y la verdad que cuando te ponés en las manos de Dios no sabés lo que puede llegar a pasar. Y hoy gracias a Él estamos acá. Venimos a dar todo lo que tenemos. Señor, trae a nosotros pasión, Señor, y compasión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Que fluya, Señor, tu verdad. Señor, tu perdón. Señor, tu libertad. Señor, en estos lugares, Señor, trae a nosotros. Señor, Señor, te adoramos, Señor. Que venga tu reino, Señor, a España. Que venga tu reino, a Argentina, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Señor, te adoramos, Señor, a España. 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 Señor, me separan de lo que no quiero ser. Al otro lado encuentro la realidad o esa vida. Las son mis obras, las que me quiero matar. No sabias donde estaba, no sabias no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!